Continuamos con el escultor popular, el viohuatu, con la culebra. ¿Se partió o qué? Sí, con los de ahí. Este es un plástico. Ah. Te lo vas a dejar ahí, el plástico. Ahí. Es que este es la de esta noche, este pedazo hasta aquí. Esta noche es la de esta hora por la tarde. Con malla, tiene malla esa blanca. Sí. Mira, te lo me dio. Eso es ronante para una calabaza, pero. La quiere hacer, pero el pez. Limpieza. Pero eso es lo que pasa. Tienes que ir por atrás, tenemos que desamarrarla ahí, ¿no? Y una vez para que le va echándola. La pelota. Yo voy a hacer la concentración coca. Ajá. Ya, yo tengo una malla esa blanca. Ya se coca y pa. Con una de ahí. Y los ojos todos. Pero ellos piensan ellos. Pero ellos, ¿cómo asegurarla allí para echar la mezcla ahorita? Un gancho ahí. Ya va a empezar otro poquito. Fuera de eso, él y aquí. Pero es que hoy la puede engrasar cuando los ganchos estén metidos. Y aquí está mirando la araña. Sí, está mirando la araña. Claro. Porque está mirando la araña. Ajá. Estamos más. Ajá. Ahí está mirando la araña, sí. Sí, la araña. O la araña se le va. Sí. Ajá. No lo veo. Ajá. Ajá. Sí.